Enfrenté muchas cosas en mi vida, difíciles, y siento que de todo siempre salí más fortalecida. Y a veces hay que ir profundo para poder nacer. Yo ni sabía que mi papá estaba enfermo. Y estuvo ocho meses enfermo. Yo casi no lo conocí, tengo recuerdos como si fueran fotos fijas. Tengo uno que me estaba corriendo por el patio y tengo uno muy feo. Yo después, a los 15, 16, empiezo a jugar al juego de la copa con mis amigos en el barrio. Y un día estamos jugando y la copa se removía. Y dice, quiero hablar con mi amada hija. Y además me empezó a dar como miedo cantar, mostrar mi voz o que me escuchen. Tuve nódulos, me quedaba disfónica, pero lo que yo más quería era cantar. Y eso que dicen que detrás del miedo está la felicidad, para mí es así. ¿Pero tuviste falencias, tuviste reproches con tu hija? No se podía mucho, porque no había receptividad del otro lado. Era como si las cosas no sucedieran. Para ella. Porque no era una vida muy normal la mía, ni mi mamá, ni nada. Tenía un trastorno que nunca se supo bien qué. Pero no estaba bien de la cabeza. ¿Tú que a los 18 sufriste un abuso sexual? Sí. ¿En un set? Sí, no, fue horrible. Fue horrible. Sí, sí. ¿Era el productor? Fue como una trampa. Fue como... Venía a la oficina y ahí, viste, cerraba la puerta y fue un par de veces. Me separé un poco antes de que Ángela cumpliera el año. No estaba bien esa relación. Entonces con Ángel también resolvía. No me preguntaba mucho. Y eso también era un tema. Porque uno no podía decir por los hijos. Entonces la mujer siempre está en una desventaja, viste. Pero eso era un peso muy grande. Gloria, cumpliste 43 años con la actuación. Sí. Tengo 52 y empecé a los 8. ¿Está bien la cuenta? Bueno, 44. Sí, empecé con un contrato a los 8. A los 7 ya hacía publicidades. Así que cada vez más, 45. ¿Hiciste el trayecto que querías o que esperabas? ¿Qué pasa cuando mirás, digamos, desde este lado de la vida? Yo no sé si... No planifiqué. No sé si hice el trayecto que quería. Estoy muy contenta con el trayecto que hice. Supongo que porque aprendí un montón y porque siempre le pongo el corazón. Creo que por ahí por eso estoy donde... Digo, ah, qué bueno que estoy acá en este lugar. Pero evidentemente era lo que tenía que suceder. Porque fue un camino. Es un camino largo. No es que hice eso y ya está. No, digo, toda mi vida. ¿Cuándo necesitaste de la música? Siempre. 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 En realidad toda la vida fui muy musical. Toda la vida canté desde muy chiquita. Y de hecho cuando me llevaron al primer casting que me llevaron fue porque mi abuela le dijo a mi mamá, llévala, pero porque yo cantaba. Y entonces la música quedó un poco ahí rezagada. Y además me empezó a dar como miedo cantar, mostrar mi voz o que me escuchen. Empecé como a... Tuve nódulos. Tengo nódulos. Tengo nódulos. Me quedaba difónica. Y después, bueno, nada. Eso lo curé con el tiempo. Y me quedó esa tara de nervios y de miedo y del qué dirán o no sé por qué. Pero lo que yo más quería era cantar. ¿Y cuándo destrabaste? ¿Cuándo dijiste estoy lista? Y en un momento se ve que el deseo era más fuerte que todo. Y armamos un espectáculo de canciones con Javier Dolte, en el que estaba Antonio Viravent y yo en el Maipo. Y yo dije, bueno, ¿podré cantar en público? O sea, si puedo, genial. Y si no, pensé, tiro desmayo. Me hago la desmayada el día del estreno. Pero ahí ya dije, ah, puedo. Y después de eso ya me junté con Jano Seitung, que es un músico amigo, con mis canciones porque yo componía y tenía muchas canciones. Entonces un día lo llamé y le dije, che, escucha, me encantaría que, si podés venir a mi casa o escuchar un poco lo que hago para que me orientes, para que... Y empezamos a trabajar así y seremos coronados. Háblame de esos momentos, de esos rituales, de ese momento personal, de la creación, de la composición. Digo, ¿cómo son? Ay, son hermosos. Me gusta mucho estar en mi casa. Entonces ese momento para mí es sagrado. Es como abrirte un vino a la noche, prender el fuego y de repente ponerte a escribir. Yo escribo con cuaderno y lapicera, lápiz, fibras. No agarro. O sea, tengo una compu que no la uso. No sé cómo se hace así. Y dicen que es mejor para volcar los sentimientos, que sea tu mano la que escribe. Y a veces digo, pero yo escribí esto. Ni yo me reconozco. Y eso que dicen que detrás del miedo está la felicidad, para mí es así. Las cosas que te dan mucho miedo. Mi consejo, no sé si estoy para dar consejos, pero sería, fíjate que hay ahí atrás del miedo. Porque seguramente haya algo importante. Este ukelele me lo regaló Ángela. Para un cumpleaños o un día de la madre. Es divino. Y con este compuse esta canción. Una de la otra, una mano sosteniendo el corazón. Ese pájaro fantasma bebe néctar de tu pecho. Tu tristeza se contrasta con las flores del sillón. Cuántas verdes que te llegan hasta el codo. Un vestido que no retiene el calor. Esas lindas telarañas ahora bailan en tu techo. Una gata que dormida no percibe tu dolor. Y revisando tu historia, hay algo que me llamó la atención. Que tiene que ver con el ser hija y con el ser mamá. Me refiero a, por ejemplo, el hecho de haber sido un artista precoz, como lo están siendo tus hijas. Sí. Y el valor, digamos, de una madre para hacerse cargo y para llevar adelante una familia, ¿no? Ese valor de mamá que lo tuvo tu vieja y que lo tuviste vos en una parte del trayecto. ¿Y cómo era la vida en esa casa de Lanús? A ver, yo nací en Lanús. Nací en Avellaneda. Me crié en Lanús, en Remedios de Escalada. Y a esa casa de Remedios de Escalada llegué a los 8. Antes también vivía en Lanús, pero en otro barrio. Pero mi recuerdo, recuerdo, y donde están mis amigos es en Escalada. Y fue desde los 8 hasta los... No sé qué edad me fui a vivir sola. A los 20, 19, 20, 19. ¿Qué hacían tus viejos? Mi papá tenía una, con sus hermanos, una fábrica de acrílico. Acrimol. Una de las primeras fábricas de acrílico. Y hacían cosas divinas, tipo sillas, mesas, de todo. Todo en acrílico. Y mi mamá, más ama de casa, pero también fue peluquera. Cuando murió mi papá, trabajaba en un club que se llamaba Club Casa. Atendiendo como camarera los domingos. Y los viernes y sábados se hacían fiestas. Ese Club Casa era de judíos. Y los sábados y domingos también se hacían fiestas en el Bauen. Bart Misbah, esas cosas. Y mi mamá era una de las jefas de mesa. Y después ya no trabajó más cuando empecé a trabajar yo. Que empecé a los 8. ¿Qué edad tenías cuando murió tu papá? Cinco. Muy chiquita. Sí, muy chiquita. ¿De qué falleció? De cáncer. Cáncer al pulmón. Fumaba mucho. Yo casi no lo conocí. Tengo recuerdos como si fueran fotos fijas. Tengo uno que me estaba corriendo por el patio. Y tengo uno muy feo. De cuando murió. ¿Estabas vos ahí? No, no en el momento, pero sí que me llevaron al velorio. Sí, mi mamá me dijo, dale un beso. Y yo me acuerdo que la abracé y le dije, no. Raro, porque yo tampoco entendía mucho. Además, 5 años en los 70 no son los 5 años de ahora. Seguro. O sea, yo ni sabía que mi papá estaba enfermo. Y estuvo 8 meses enfermo. ¿Tu hijo intentó comunicarse con vos de alguna forma? ¿Vos creés en eso? Yo creo en todo. Tengo el recuerdo de ser chiquita e ir con mi mamá de la mano a la casa de una prima que tocamos el timbre y de golpe veo que todas salen corriendo y gritando. Tipo, muchas chicas. Y yo de la chiquita tipo me quedé así. Y le pregunté a mi mamá, ¿qué pasó acá? Y me dijo, no, estaban haciendo un juego feo. Me dijo, después que las asusto. Quedó ahí. Yo después, a los 15, 16, empiezo a jugar al juego de la copa con mis amigos en el barrio. Y un día estamos jugando y la copa se removía. Y dice, quiero hablar con mi amada hija. Y después con el tiempo hablando con mi primo, Darío, que es con el único primo que me hablo de la familia de mi papá. Me dijo, Glo, pero ¿vos sabés lo que le pasó a Rosita? Rosita era esta prima. Le digo, no, ¿qué pasó? Dice que un día estaba jugando al juego de la copa y era tu papá que le empezó a hablar de vos en la copa. Y tocaron el timbre y eras vos y tu mamá. Entonces todas se asustaron y salieron corriendo. Le digo, pará, eso fue esa vez que llegué yo. Y ahí até que ese día, cuando dijeron lo del juego, era porque justo era el que estaba en la copa que hacía poco que había muerto, era mi papá. Y supuestamente les estaba hablando también a mi prima, que eran más adolescentes. ¿Pero creís en las enigales? Un montón. Muchísimo. Además, pasan cosas todo el tiempo. Sé, cada uno tiene su verdad, que somos espíritus. haciendo una experiencia corporal, corpórea. Más que, para mí no es al revés. Y esa muerte reformuló, digamos, la dinámica familiar, seguramente. Sí, 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 cambió por completo. Igual no tengo mucho, o sea, no sé, sé por mis hermanos cómo eran antes, pero era más familia, ¿viste? Después, mis hermanos son más grandes que yo. ¿Cuántos hermanos tenés? Tengo dos y uno falleció. Tengo a mi hermana Silvia, que me lleva 16 años, y mi hermano Luis, que era el del medio, que falleció a los 49. Sí, re joven. ¿Por qué? De una operación de corazón. Y bueno, yo sabía que, por parte de mi papá, que eran tanos, eran italianos, era la familia unita. Claro. Después, yo me crié sola con mi mamá, porque mis hermanos eran más grandes. Enseguida, muy jovencitos, se fueron y yo me quedé viviendo sola con mi mamá. Así que mi crianza fue así como más pequeña. Mi abuela, mi tía, mi mamá, pero nunca un familión. Mi mamá pierde el tiempo sentada en su sillón. Piensa en los peinados que le hacían el viento y el amor. Va atrapando melodías con un lápiz y un crayón. Percibiendo las distancias que le niegan su canción. ¿Cuál fue la foto menos feliz del trabajo infantil? Me divertía mucho porque para mí era un juego, como hoy que sigue siendo un juego. Pero sí, tengo el recuerdo de irme de mi casa pleno verano y que estén todos jugando. Y yo tipo mirar y pensar. Sí, eso me ha pasado alguna vez. Perderme cosas de la tarde. Trabajar mucho, trabajar mucho. Fui mejor alumna de todo el colegio en segundo grado. Me dieron una beca. Y después ya en cuarto, claro, no entendía nada. Imagínate, estaba todo el día trabajando. Mis amigas iban a un club. Yo no conocí lo que era eso. Igual creo que no hubiera conocido tampoco si me hubiera quedado en mi casa. Mi mamá no me hubiera notado en un club. ¿Por qué? Porque no era una vida muy normal la mía. Ni mi mamá, ni nada. ¿Y qué recuerdas de ella? ¿Había no normal? Qué sé yo, no sé. Cosas que ni voy a contar acá. Pero mi mamá tenía especialmente un trastorno que nunca se supo bien qué. Porque en ese momento mandar a alguien a un psicólogo era como... Ah, estoy loca. Para vos estoy loca. Era como tremendo. Pero sí, pero no estaba bien de la cabeza. Tenía su locura. ¿Nunca se supo qué? ¿Nunca se trató? Según mi analista, por cosas que le cuento, por lo que vos me traés, tenía un trastorno narcisista fuerte y algo más. Puede ser bipolaridad, algo de eso. ¿Tenés miedo al trastorno, a la situación? Que me suceda a mí no. Ya lo hablé y mi psicóloga me dijo, Ah, vos no tenés estructura para volverte loca, así que quédate tranquila. Porque para estar loco uno tiene que tener estructura, me dijo. No me gustan los rasgos de locura, o sea, sí, mi cuerpo, todo puede llegar a... Pero ya a esta altura no le tengo miedo. ¿Pero tuviste falencias? ¿Tuviste reproches con tu vieja? No se podía mucho. Porque no había receptividad del otro lado. Era como si las cosas no sucedieran para ella. Claro. El no registro. Sí. Y además mucho como tabú, como cosas que a nosotros no se lo contaba nadie. Yo no es que hablaba con una amiga y le decía, che, mi mamá está re loca. Yo me callaba toda esa parte. ¿Y Silvia? Entonces había como un poco de doble personalidad en mí también de vida, ¿viste? ¿Cuánto ha sido mi cotón? 12, 13 años, bueno. ¿Y Silvia? ¿Buscabas? Mi hermana es lo más. ¿Te contenía en ese momento? ¿Entendía? Sí, claro. Porque además ella también vivió con mi mamá cosas muy fuertes. Lo que pasa es que cuando ellos vivían cosas muy fuertes también estaba mi papá y mi hermano. Claro. Y yo creo que Silvia, que la amo, nos amamos, en algún lugar se sintió un poco culpable de haberse ido y haberme dejado ahí. ¿Pero qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? No había manera de manejar eso. Y mi hermana vive en Mar del Plata de toda la vida. Es una buena onda tremenda. Mi hermana siempre estuvo para cosas, esas cosas que vos decís, che, tengo este quilombo, mi hermana. No, yo voy y hablo. Siempre fue así. Y muy, muy generosa. Muy buena persona. Contaste hace poco que a los 18 sufriste un abuso sexual en un set. Sí, no. Fue horrible. Fue horrible. Yo estaba haciendo los otros y nosotros. Fue un abuso de poder en realidad. Era tu jefe. Sí, sí. Era el productor. Sí. Igual yo no lo veía como que si no me iba a echar, ¿eh? Sino que fue peor que eso. Fue como una trampa. Fue como... Venía a la oficina y ahí, viste, cerraba la puerta y fue un par de veces. Y no me acuerdo muy bien qué pasaba después. Eso también me pasa. Claro. Creo que... Como que no me acuerdo si seguía grabando yo o qué, viste. Como si hubiera disociado. Tampoco vale la pena hablar. Aparte se murió cerca de mi cumpleaños esta vez o el año pasado. ¿Lo pudiste compartir? ¿Lo contaste? En ese momento, no me acordaba, pero justo hablamos hace poco, se lo conté a una amiga. A Carolina Fal. Por eso cuando lo conté y me empezaron a llegar mensajes de ¡Ay, lo siento! No sé qué. Yo te puedo decir que no siento ni angustia, tal vez porque ya lo hablé mucho. Pero en su momento sí lo bloqueé. Pero bloqueé eso. No es que bloqueé mi sexualidad o bloqueé... Seguramente influyó en algo en mi vida, por supuesto. Pero no te sabría decir en qué, porque no lo tenía tan presente de ahí. Sino como que bloqueé ese momento. Como que eso fue lo que quedó ahí como encriptado. Después sí, me costó mucho hablarlo, sacarlo en terapia y ahí sí, lo reviví feo. Pero ahora otra vez es como si eso no me doliera. Enfrenté muchas cosas en mi vida, difíciles. Y siento que de todo siempre salí más fortalecida. Y que si bien uno le tiene mucho miedo a esas oscuridades y esos momentos de tristeza, de angustia, de depresión, no sirve para mí. Lo que aprendí es que si no me escapo es mucho mejor bucear ahí. Porque después de eso pasa algo bueno, nace. Bueno, hay una frase que me gusta muchísimo que dice para nacer hay que destruir un mundo de Germán Gess y a veces hay que ir profundo para poder nacer. ¿Sos una mujer espiritual? Re, muy. ¿Y por dónde escapa más allá de la composición y de la escritura y del arte? Por ejemplo, hago yoga, medito y es parte del día a día. Uno de los libros que traje, pero porque todos los libros de él me gustan. Creo que igual son tres, pero son re grosos. Es Eckhart Tolle, El poder de la hora, El silencio habla, La nueva tierra. Para mí son tipo sanadores. Lo que te habla es de estar presente. Y él también, por ejemplo, dice que una de las insatisfacciones más grandes es pelearse con es. Y vivimos peleando con es. O sea, ay, quedé horrible. Ay, qué clima de mierda. Todo es como... ¿Viste? ¿Cuándo? Es. O sea, por más que te pelees, esta situación es así. Ese es un trabajo y es a lo que aspiro y trabajo un montón para eso y lo logro muchas veces. ¿Y cuándo empezó ese trabajo? ¿Te acordás del...? No, hace mucho. Sí me pasó a los 32, 33. Empecé a ir con unos amigos a la montaña. ¿Dónde? A Mendoza, a los reyunos. Íbamos a la montaña. Ellos me dijeron, venís, vamos, vamos a ir a la montaña. Vamos. No tenía ni idea yo. Y empezamos a quedarnos en la montaña. A veces sin carpa. Frío, que te morías. Tipo, la bolsa de dormir, un fuego. Y otras veces más pro con carpa. Y ahí me encontré con otra cosa. Además, tuve muchas sensaciones de esas. La primera sensación que tuve fue en mi auto. Estaba esperando a una persona. Yo del lado de la acompañante en mi auto. Pero me quedé como así. Me colgué a mirar el espejito retrovisor. Como me veía. Veía mi imagen en el espejo y tuve, no sé cómo explicarlo. Como conciencia del envase. Como si mi alma, como si mi cuerpo, mi espíritu o alma, o como quieras llamarle, pudiera expandirse más. Y eso era tuc y lo vi muy claramente. Esa fue la primera vez y fue entre algo que me gustaba porque me llamaba mucho la atención y un poquito me asustaba. Y después cuando fui a la montaña, que pasó más tiempo, fue eso para los veintipico, empecé a tener más de esas experiencias. Con mi cuernos. Y me pasó de meditar espontáneamente también muchas veces. Como de sentarme y ya, entrar en un estado y que me baje información de cosas. Como no sé, digo, tranquilidad de que la muerte, que está todo bien. Que está bien morir. Que es paz. Es alegría de volver a casa. Y vivo en esa. O sea, todo el tiempo estoy trabajando para eso. Porque es tan lindo lo que se siente que querés eso, que querés más. Estoy en casa y acabo de fumar. Hoy prometí no hacer suposiciones y ser impecable al hablar. Con ese olor a pasta china y flores de bar. No te acompaño ni a la esquina. No tenés autoridad. Y a ver cómo era ahora. Nada personal. Por lo que quieras no te tomes. Nada personal por lo que fuimos. Voy a... Fuiste mamá por primera vez a los 27. Casi, casi la edad de Ángela. Sí. Lo re hablamos ahora. Le digo, ¿vos te imaginás? O sea, es... Acaba de cumplir 25, yo a los 26 quedé embarazada. Le digo, no mamá, una locura. Una locura. Igual Ángel es re Susanita. ¿Sí? Ah, no, Ángel es re Susanita. Ángel quiere hijos, quiere bebés, quiere... Antes quería muchos. Ahora no sé si se está dando cuenta que por ahí un hijo es un gasto también. En ese momento hacías la nocturna. Ángela tenía un mes cuando empecé a trabajar. Un mes. La llevaba y le daba la teta en el camarín. ¿Usted había separado de Marcelo antes? De Marcelo Torres. Me separé un poco antes de que Ángela cumpliera el año. No, no es una relación que... Estaba bien esa relación. Estaba destinada a ello. Estaba destinada al fracaso. ¿Y la relación con él nunca fue buena? Ay, prefiero ni hablar. Pero no. ¿Y con Ángela? Sí, es su papá. Ella hizo, a mí me llamó la atención... En una declaración, Ángela habló que no sentía una conexión familiar. Ella. Que su familia era un bardo. Son momentos, me parece. Son momentos, como en todas las familias. Y cada uno va procesando diferente. Y entonces, a veces siente que sí, a veces siente que no. Son momentos familiares. Y hace poco se reencontró con toda la familia de parte del padre. Y la pasó genial. Entonces, son ciclos, me parece. Y te quedaste sola. Sí. Sí, prácticamente la crié sola. Económicamente la crié sola. Siempre. Siempre. Siempre, siempre. Yo hacía todo sola. Entonces, con Ángela también resolvía. No me preguntaba mucho. Y eso también era un tema. Porque uno no podía decir por los hijos. Entonces, la mujer siempre está en una desventaja, ¿viste? O por lo menos, ahora se habla más. Pero eso era un peso muy grande. Por cuidar a tu hija, no puedes decir. Igual Ángel, por supuesto, que me excedía muchas veces. Y entonces ella sabía. Y aparte había líos, ¿viste? Pero es muy feo también no poder decir, sí, me pasó esto. Porque también hay mucho del otro lado cuando te comentan cosas como de que, no, pero esa familia, vos estuviste ahí por la plata. ¿Por la plata de quién? Quiero saber. Bueno, a veces llegan comentarios como... ¿Se vieron aprietos en algún momento? Sí, sí. Hubo un par de años que no trabajé y que hubo que pedir a un amigo plata. Después laburé y se la devolví. Ahora pienso y digo, la mujer que soy hoy, en ese momento, claro, tenía 27 años. No me daba cuenta, pero me hubiera gustado parar más. Por ahí ni me lo preguntaba. ¿Entiendes lo que digo? Pero ahora pienso y digo, con un bebito tan chiquito, uno no tiene ganas de salir a trabajar enseguida, porque tenés más ganas de criar a tu hija. Pero yo necesitaba laburar, claro, claro. Por eso digo, pero tampoco lo planteaba, ¿viste? No era como, bueno, sí, hay que trabajar, hay que trabajar. Como que muchas cosas eran pasadas por alto. Entonces también le quite tiempo a Ángela. ¿Eso te reprochó el tiempo, la ausencia? Sí, en algún momento sí. Porque a mí también me hubiera gustado. Por eso también está la otra parte, que es la que estaba oculta, ¿viste? De la culpa. Recién hablaste de Sanar, ¿cuántas etapas reconoces en tu relación con Ángela? Porque la infancia es una. Sí. Fue un buen compañero. ¿Qué pasó en la adolescencia? Y en la adolescencia fue brava, porque Ángel tiene carácter fuerte y yo también. Entonces fue como difícil. Encontronazos o dificultades para entendernos. Ángela es muy independiente y yo soy, como ya te conté, también muy solitaria y muy independiente también. Muy como... Desapegada. Desapegada. Se armó el vínculo que se tenía que armar. Muy compañeras. Sí, somos re compañeras. Todo necesario para el crecimiento y para quienes somos hoy, ¿no? El otro día fue una de las noches más felices de mi vida, que ella me invitó a mí a ver a Luis Miguel. ¿Ah, sí? Claro, porque además yo a ella le regalé el disco, como a mí me gustaba tanto de chiquita. Cuando ella era chiquita yo le regalé directo al corazón. Y le digo, yo estaba enamorada de él. Entonces a ella también le empezó a gustar a Luis Miguel, lo escuchaba. Entonces fue hermoso ir y compartir esa noche. Las dos cantando a los gritos las canciones de Luis Miguel. ¿Qué pasa con mi mamá cuando escuchás declaraciones de Ángela del estilo de cómo vive su sexualidad con esa libertad? Vamos, que sea así. Y por supuesto, ahora ya está, pero por supuesto que hay un momento en donde estoy hablando de esto con mi hija. Sí, hablamos un montón de temas ya de mujeres. Obvio que soy su mamá y sé que tengo ese rol, pero también hay momentos donde ella me aconseja a mí. Y la escucho, porque además es una chica inteligente y es sabia también. Amelia y Ángela son muy diferentes y yo también soy otra mamá. Yo la veo ahora, Amelia, que está por cumplir 14. Tenemos una relación alucinante. Pero ella llega y por ahí es, mamá, me voy a dormir un rato, se va al cuarto. Yo, bueno, estoy haciendo tal cosa. Y después, bueno, comemos y por ahí cocinamos juntas. Pero tenemos ese rato para estar juntas. Pero no somos... Oh, anoche vino a mi cama. Que no pasa nunca. Mamá, ¿qué? No sé, que ahora sería, yo estaba re dormida. ¿Puedo dormir con vos? Porque no me puedo dormir. Sí, vení, vení. Y se durmió de mi mano. Ay, mi amor. Pero también la veo grande. Entonces también pienso que en algún momento, la otra vez me decía, voy a ir a vivir con una amiga. Entonces es muy probable que a los 18 ame también, diga. Y me parece bien, me parece bien. Soy miedosa en muchas cosas y soy muy de hablar y de, che, hay que tener cuidado con esto, con esto, con esto, con esto. Porque no es que se van y yo, ah, no, yo tengo miedo. Con Ángel tenía un trauma de las tormentas también y ella lo tenía conmigo. ¿Cómo es eso? Si llovía. Más, ¿estás en casa? No sé por qué. Ángel, mirá que va a llover. No sé. No sé. Por ahí viene de otras vidas. ¿Y hacia dónde crees que va, Amelia? Amelia, como Ángela, iba a un colegio Waldorf y ya ella hacía bastante que me decía, mamá, quiero ir al polivalente de arte, quiero ir al polivalente. Y yo, bueno, y de repente fue, mamá, quiero ir al polivalente de arte. Terminó la primaria, fui a averiguar y dije, claro, yo quiero ir al polivalente de arte. Yo me volvía loca porque eligiera música. Porque salen ahí, tipo, tocando piano, guitarra, bueno, músicos. Y eligió danza. Así que vive bailando, baila y baila y baila y está estudiando comedia musical, por otro lado. Obviamente que ya quiere hacer cosas. Y ahora hizo un casting, hizo unos casting y quedó para la serie de Lali, El fin del amor. Va a ser de Vera Espineta cuando era chica. Su cabeza. Es súper feminista. Le encanta la política. Le encanta. Ahora va a ser presidenta del centro de estudiantes. Yo nada que ver. No tenía ni idea. Y bueno, y a las dos. A las dos las admiro mucho. Me gusta mucho hacer altares. Hice este altarcito chiquitito para llevar para todos lados con Ganesha. Traje, esto me lo regaló Nacho, un bustito de Espineta, que además para mí Espineta es una conexión con mi hermano que también se llamaba Luis Alberto. Esto porque me gustan todas las películas de Miyazaki. Soy muy fan de las petacas. Esta es una petaca que es una de mis preferidas porque es un pececito. Traje este libro de Eckhart Tolle, pero porque me gustan todos sus libros. Cualquier libro de él para mí es hermoso. La carta El Sol, el de Tarot, que para mí tipo es éxito, éxito rotundo. Este es nuestro primer disco sagrado, que lo hicimos físico porque para mí sacás un disco una vez en la vida, tenés que hacerlo físico. Y este es el mono que yo tenía cuando era chiquita, Judy, que tiene toda una historia. Porque mi mamá no lo podía pagar y le cambió el precio y, sí, en un bazar. Le puso otro precio porque dijo, ay, ella pensaba que iba a tener un varón. Ese mono es para mi hijo, que estaba con la panza. Y no llegaba a pagarlo, entonces le cambió el precio y se llevó el mono. Y el mono lo tengo hoy día. ¿Cómo es tu relación hoy con Luciano Cáceres? No tenemos relación casi. Tenemos relación por Amelia. ¿Y por qué se terminó? Ay, qué difíciles son muchas cosas. No sé, porque se tenía que terminar. Hoy te puedo decir que no tenemos nada que ver, nada que ver. O sea, su energía con la mía, como que fue otra vida. ¿Qué aprendiste del amor en tantos años? A ver, voy a pensar. Porque lo primero que me viene es que el amor, si es amor, es libertad. Libertad para poder ser quien sos, sin miedo a nada. Poder mostrarle al otro, yo soy esto, soy así. Esa libertad, como para crecer. Aprendí también que hasta que no estás vos entero y no te diste cuenta de muchas cosas, es muy difícil que puedas amar a otra persona. Pero yo creo que si estoy bien sola, elijo de verdad a alguien para compartir. Che, yo estoy re bien sola, pero me copa estar con vos. Charlando, tomando un vino, riéndonos. Entonces te elijo desde ese lugar. No desde el lugar de me aferro a vos y estoy necesitando estar en pareja. Entonces, me parece que así está más bueno. Y si se encuentran dos así, es un crecimiento mutuo. ¿Y haces el amor con Nacho Levy? Desde hace tres años. ¿Recordemos a Nacho Levy a qué se dedica? Es dirigente, armó la poderosa, la garganta poderosa. Y bueno, todo el tiempo está haciendo el bien. Ahora está en Ushuaia, en un barrio de allá, dando charlas, reunidos, haciendo su trabajo. ¿Cómo empezó esa historia? Empezó por Instagram y en la pandemia. Hoy estamos cumpliendo tres años. Porque hoy me mandó la captura de pantalla de la primera cosa que nos dijimos. De lo primero que nos dijimos por mensajito. ¿Qué vas a contar que es? Sí, bueno, por supuesto que yo seguía la garganta. Y un día veo un flyer de La Poderosa con una canción mía, de Los Coronados. Que era un cover, el único cover que tenemos en el disco, que es el cover de Los Redondos. Bueno, amo al indio también, lo tengo que meter así. Perdiendo el tiempo. Le puse, che, qué bueno que compartiste el flyer con mi música o una cosa así. Contá conmigo para lo que quieras. Eso le puse. Y él me puso, todo lo que hace usted está bueno. Se le admira fuerte una cosa así, fuerte me puso. Y yo dije, ay, mirá qué divino. Y después nos quedamos hablando. ¿Cuánto aprendes con él, no? Un montón. Y yo aprendo mucho más de su brillantez, ¿no? Como de la cabeza que tiene para todo. Para ver cosas. Que por ahí yo soy más dormida en eso. O no me avivo, o no pienso tal cosa. Y él es muy rápido. Y yo le doy toda la otra parte más espiritual. ¿Qué mirada tenés de este país? Realmente es preocupante. Y aparte uno ya deja de entender un poco. Yo no entiendo nada ya. Si es caro. No entiendo. Es que es un disparate tal. Y ya no puedes decir, pero che, caro. Es como que ya decís, bueno, sí, qué sé yo. Qué sé yo. Te vas diciendo, qué sé yo. De verdad no sé cómo se sigue, cómo es, qué pasa, qué hace una familia, cuánto tiene que ganar una persona para que puedan comer a sus hijos. ¿Y cómo aportás? Bueno, con todas las causas que milita Nacho. Con los barrios. Todo. Lo que me pidan. Lo que quieran. Lo que necesiten. Porque me da mucha tristeza. Es muy injusto la desigualdad. Y hay mucha gente que no lo entiende. Es como si te tocó y ya está. Entonces ahí no es así. No sé cómo se hace. Pero eso no está bien. ¿Qué opinas de la participación política de los actores? O la voz de los actores en política. Bueno, es un tema delicado porque yo siento que muchas veces no tengo ganas de callarme. Porque no solo soy actriz, sino que soy ciudadana. Entonces tengo derecho a opinar. Solo que cuando nosotros opinamos, la gente conocida, digamos, no me gusta la palabra famoso. Se te viene un aluvión, una catarata de agresiones que no está bueno recibir. Pero después también yo creo que de alguna manera uno puede volar por arriba de donde van las balas. De alguna u otra forma, en lo artístico, con el arte. Como lo han hecho tantos. Tantos ídolos como Charlie, como Fito, como El Flaco. ¿No? Que de alguna manera igual te mandan el mensaje. Bueno, elegí este teatro porque ahora es un teatro. Hace muy poco tiempo. Esta era la casa de mi amiga Fernanda Caride y Adrián Batista y pasamos muchas cosas acá en su casa. He venido mucho con Ángela, con Amelia. Ella es actriz y él es actor también. Tuvieron el proyecto de desarmar toda su casa y armar este teatro que es hermoso, que se llama Ñaca. Porque su abuela le decía Ñaca a su abuela. Además que hay cosas divinas acá, unas obras hermosas. Yo toqué acá con coronados. La abuela de Fer te daba siempre a todos los que llegaban a la casa, sea la hora que sea, les daba una copita de vino, que era un vino dulce, que es riquísimo. Entonces, cuando venís al teatro, ese ritual está. Tiene unos vasitos así divinos y te da el vasito de vinito, como daba su abuela Ñaca. Así que, bueno, este teatro para mí es un espacio hermoso y por eso lo elegí. Lore, ¿qué viene de aquí más? ¿Qué plan tenés? ¿Qué camino? Música, música, música. En algún momento, un poquito más lejano, falta vivir en una playa. Si Nacho se copa, genial. ¿Qué playa? Siempre pensé Brasil. Pero bueno, estoy abierta a Italia. Lo siempre pensé Brasil, porque me gusta mucho veronear en Brasil, porque me gusta el calor. Me gusta meterme al mar sin pensarlo, sin sentir, ¡ay, qué frío! Y me gusta mucho ver el mar, mucho. Siempre pensé que iba a tener una casa en la playa, pero en la playa. O sea, que abrís una puertita así, la veo siempre y ya tocas la arena. Ahí, con la guitarra. Pobre, tonta, angustiada, pierde el tiempo sentada en su sillón. Piensa en los peinados que le hacían el viento y el amor. Va atrapando melodías con un lápiz y un trallón. Percibiendo las distancias, las instancias, las mareas, las acacias, las estancias que le niegan su canción.